Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la sobredimensión tecnológica por parte del emprendedor. Esto es la tendencia que tenemos muchos emprendedores por plantear una ambición en la parte de desarrollo tecnológico demasiado importante y demasiado ambiciosa desde muy tempranas edades de las startups. Esto es, en nuestros planes de negocio, podemos, igual que planteamos ir por hitos en cuanto a las ventas, comunicación, marketing, deberíamos de plantear en muchas ocasiones, es decir, vamos a salir con lo mínimo, con casi lo más sencillo, lo más económico, que sea cualquier tipo de aplicación o plataforma tecnológica que ya exista y en cuanto el proyecto crezca, en cuanto hayamos cumplido unos hitos, en cuanto estemos teniendo una facturación y una posibilidad de caja importante, pues mira, pues ahí sí podríamos plantear, desarrollar una tecnología más compleja, más ambiciosa. Pero para un emprendedor que empieza, para cuando el mantener el flujo de caja es muy importante, el plantear vamos a facturar rápido, vamos a preocuparnos primero por conseguir clientes, el decir ahí vamos a crear una gran plataforma tecnológica no sería lo más interesante, sino en nuestros planes de negocio planteemos, empezamos por una tecnología básica, sencilla, que ya exista, que sea barata de implementar y cuando cumplamos determinados hitos, pues ahí nuestros inversores o ahí nuestra propia caja podrá aguantar perfectamente el que decidamos, mira, vamos a gastarnos, ahora sí, en una plataforma nueva donde ya hemos hecho la demo de nuestros servicios, vamos a crear una plataforma específicamente para nuestras necesidades. Este error de sobredimensión tecnológica, por parte de los proyectos yo mismo lo he cometido, mis propios errores como emprendedor, donde he llegado a perder decenas de miles de euros por plantear, incluso vamos a desarrollar una red social profesional propia, voy a hacerle la competencia a LinkedIn o Ching, eso me planteé en una primera etapa de LinkedIn Activo y fue un sonoro y graso error. Llegué a tirar hasta tres plataformas tecnológicas a la basura, decenas de miles de euros en todas ellas, de forma independiente, o sea, todavía me duele mucho el bolsillo, después de haber gastado dinero en unas plataformas que me venían demasiado grandes para ese momento, donde finalmente decidí crear una serie de grupos en LinkedIn con documentos activos, baratos, sencillos y fáciles. ¿Que el proyecto crece y hay que plantearse algo más? Pues mira, pues ahí, cuando ya tienes una facturación de usuarios, planteate, sí, vamos a crear una buena plataforma de tecnológicas propias, pero en los comienzos, planteate una tecnología sencilla que a los seis meses la puedas tirar a la basura y no te preocupe y no te duela en absoluto dejar de usar una determinada plataforma de tecnológicas sencilla porque te ha resultado barata y al fin y al cabo el retorno de la inversión de cuánto nos hemos gastado en el desarrollo, cuánto hemos retornado porque hemos estado funcionando, pues siempre que sea positivo. Entonces, mi recomendación, empecemos por plataformas sencillas, de fácil implementación y uso, donde sea muy económico el empezar a operar, conseguir los primeros clientes y una vez que ya tenemos nuestros servicios con una demostración donde estemos facturando, pues plantear, mira, vamos a invertir en desarrollar una plataforma propia, una red social propia o lo que se crea conveniente según cada startup. Pero para empezar, algo sencillo y con el tiempo, no nos duela cambiar de plataforma, no nos duela el cambiar porque será siempre algo mejor y será con mejores presupuestos, pero pisando siempre con los pies en la tierra y gastando de una forma siempre muy, muy controlada en tecnología. Así que la sobredimensión de los proyectos tecnológicos o del componente tecnológico de nuestras startups es un error muy común, vayamos paso a paso y que al fin y al cabo este consejo os lo aporto como emprendedor que he metido la pata en mis proyectos tecnológicos porque yo mismo los he sobredimensionado y como inversor porque me leo muchos proyectos, muchos bienes plan donde los emprendedores parten de cero con plataformas tecnológicas realmente complejas, muy caras de desarrollar y que posiblemente a lo mejor nos encontremos una sorpresa de antes de terminar el desarrollo nos hemos encontrado que ya nos hemos quedado antiguos. Vayamos con lo sencillo, empecemos cuidando muchísimo la caja y el aspecto de tecnología de nuestras startups hagamos una dimensión adecuada de las mismas y no caigamos en la sobredimensión de los proyectos tecnológicos. Espero que os haya sido útil la pastilla de vídeo de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Por cierto, me tenéis en arroba Emilio Marquez en Twitter. Saludos.